Buenos días a todos, encantado de poder estar aquí y saludarlos y estar aquí en mi región, en mi tierra la tierra que tanto me ha apoyado y que tanto me ha respaldado y como tú lo dices, estamos entonces estrenando y publicando ahora lo que es un trabajo ya musical propio a nivel profesional, por decirlo así después del programa pues estaba esperando la gente que hiciéramos algo y que no nos quedáramos ahí quietos entonces al lado del maestro Julio Ernesto Estrada que es una de las más grandes glorias de la música en Colombia pues entonces nos pusimos a realizar este trabajo encaminándolo hacia un enfoque como de homenaje es un homenaje muy merecido para José José así que ese ciclo ya se va cerrando pero le vamos dando un matiz nuevo con la versión en salsa así que aquí lo tenemos ya hecho en salsa para que ustedes lo disfruten lo bailen pero también lo canten porque ya la gente se sabe la canción que es el triste yo te quiero compartir algo así también algo muy personal y es que cuando Manuel José se presentó en Omega que más que lleno total tanto que hubo necesidad de hacer dos fechas te tuviste que acomodar ahí para las dos fechas yo estuve en la segunda fecha que en realidad fue la primera porque fue el viernes teníamos una mesita allí con un grupo de amigos y nos hicimos el ejercicio conseguimos mucha música de José José y encontramos muchas versiones del triste pero no había esa versión en salsa que es la que tú haces muy propia en la voz y estilo de Manuel José Moncho, ¿qué ibas a decirte? Pues yo tengo muchas cosas que decir este es un artista espectacular que tengo que recordar a la gente que Manuel José no lo descubrieron y yo me llamo Manuel José tiene el talento desde hace muchísimos años ¿qué sirvió el programa de televisión? para que se hiciera nacional e internacional solo reconocer porque ya el talento estaba allá no lo hicieron ¿y qué talento? ¿y qué talento? un cantante espectacular además el video ya está listo el triste para verlo que es un homenaje no solo a José José sino también al compositor que es Roberto Cantoral y por ahí derecho pues de una vez en esa teniendo tanto que ver en esa producción musical pues al maestro Julio Ernesto Estrada que es una leyenda viva de la música en Colombia ¿tú tuviste la oportunidad? ya lo veremos en el video claro si fue ese pero su viajecito aquí y una vez nos contó doña Rodial Llano ¿a dónde viajaste? yo tuve la oportunidad yo tuve la oportunidad de conocer en persona y conversar y hacer muchas cosas con el maestro Fruco y es realmente un ser humano extraordinario así es tienes toda la razón es una persona de la cual se puede aprender todo el tiempo porque te deja enseñanzas con cada cosa que dice con cada gesto todo tan particular que te deja de verdad impactado y es que además definitivamente es una persona con muchísima trayectoria ¿cierto? una persona de peso y muy influyente dentro de la música de mucho peso de bastante peso ¿qué tal si vemos esa faceta el triste en salsa? además yo tengo que decir una cosa siempre la imagen que proyecta Manuel José es una imagen siendo muy joven siempre de muy serio y en este video lo podemos ver en yates y todo el cuento acompañada de una nena pero él sigue con ese aplomo y eso yo quiero ver eso yo quiero ver eso es un vestido de baile pero él sigue con esa herida ah si como si nada no pero que esa es la nave de los videos Moncho no se me pase de canción aquí vamos a ver el video Monchito aquí está Manuel José estrella de la música del eje cafetero y a nivel nacional con el tema el triste en la mañana que triste fue decirnos adiós cuando nos adoramos más hasta la colondrina emigrón presaquiando el pilar que triste luce por sentir los mares de las playas se van se tiñen los colores de gris hoy todo es oído no no sé si vuelvo a verte después no sé que de mi vida será si en el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya hoy quiero saborear mi dolor no pido compasión y piedad la historia de este amor se escribió para la eternidad que triste de todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti no saben que pensando en tu amor en tu amor he podido ayudarme a vivir he podido ayudarme a vivir o no o no Hoy quiero saborear mi dolor Rápido, con pasión y quietad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He por ti no ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Más reposar Y brujo también Oh, 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 oh Ahora sí se puso bueno Buenos días para todos Empezamos el programa Vamos a empezar porque ya se puso bueno Se le nota ¿Usted qué hace de pegar a ese mano? Sí, sí, usted sí nota que hay un espacio grande aquí entre nosotros dos Y yo no entiendo por qué Ella ya está más tiradita para... Mira, sí, sí Está más tiradita para la... Para que no quepo, vea, para que no quepo Por eso, es que yo le estaba abriendo... Es que usted crea ese man canta muy lindo Pues sí, señor, ¿cómo le parece? Le cuento que donde yo fuera mujer le chupaba trompa ¡Qué man para cantar lindo! Oiga, un aplauso para ese muchacho, a ver Oiga, ese muchacho, a mí en ese reality Con esa madre, me lo olvide, con esos discos Me ponía a llorar Y como yo sufro de diabetes Tomaba gaseosa bien dulce y eso Y eso, yo... Ese man a mí me ponía a llorar ¡Maldito! ¡Maldito! Chucho tiene razón en una cosa Cada presentación de Manuel José en el reality Fue un momento dramático O sea, Amparo Grisal es llorando La gente llora Es una cosa impresionante Y además hizo como impronta con ese Yo me llamo Manuel José No, eso ya uno ha dejado ahí todo el cuento ¿Por qué no nos recuerda eso? ¿Cómo era? A ver, ¿cómo sería? Yo me llamo Hágalo usted la presentación oficial Usted sea... Nosotros tratando de ligarnos de eso ¡Ah! 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 Un ensayito fue un ensayito ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¡Buenas noches Colombia! ¡Ehh! ¡Ay! ¡Ehh! ¡Mamá! 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 ¿Pero ellos sean para el Rizales? Ok ¡Casadilla para el Rizales! ¡Mamá! ¡Haz tú la presentación! ¡Buenas noches Colombia! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Viene! ¡Ehh! Yo me llamo José José Ay, cójame Cójame, cójame Un pedacito de la nave Lo pido, por favor Ahí tenemos ahorita la Ahí está montada Oigan, pero hay que hacer algo claro, hermano Y yo le digo una cosa Está bien que usted quiera notar de eso Pero hay un legado que usted dejó Y es que, por ejemplo, yo soy joven Y le cuento que Descubrí que esa música es hermosa Que esa música Y ese legado de José José Yo no sé por qué los jóvenes no oímos más eso Porque esa música es divina, la voz del tipo y todo eso Y su voz, claro Qué bueno que nos puedes aportar eso Porque es muy real, es muy cierto Donde hemos tenido la oportunidad de presentarnos En cada concierto Nos encontramos las cuatro generaciones A veces sentadas en la misma fila La abuela, la mamá, la hija y la nieta Y todas cantando Con la misma pasión y con la misma intensidad Y ve uno de los niños Desde los dos añitos Cantando la música Diciendo José José Y siguiendo este romanticismo Y estas emociones Eso nos llena de un orgullo Y de una responsabilidad muy grande Porque somos directamente influyentes En lo que esas personitas tan chiquitas Van a seguir escuchando Yo te voy a contar una pregunta bien especial Y es que yo conocí a Manuel José En el año 2008-2009 Y recuerdo que estábamos en Santa Rosa Con un proceso que hacía La gobernación de Arrizalda Que llamaba Alegrando a Arrizalda Y me dijo Orlando Ocampo Que era músico en ese momento De la agrupación de Nicolás De Omega Y me dijo Se va a subir al escenario Un muchacho Yo quiero que usted cierre los ojos Y me diga ¿Quién es? Yo efectivamente lo cerré Y como yo soy amante de la badada Yo le dije Ese es José José Ese es José José Ábralos Y realmente quedé impactado Es una cosa impresionante Y queremos pasar un pedacito Para que recordemos De la presentación Porque vean Yo le digo una cosa El programa nacional Lo que hizo fue afianzar una imagen Pero aquí Ese talento ya estaba Y uno Ya conocido Voy a ser un poco inmodesto Aquí Creímos mucho Yo Conocí a Manuel José Y yo dije Aquí hay un cantante Para la historia Y vamos a recordar un pedacito De una presentación Fue un Tengo la fecha aquí Un 3 de abril del 2010 Que lo tuvimos por segunda vez En la vitrola Vamos a ver Vamos a recordar Veamos, veamos A que pase aquí a la casa A un artista muy importante Que yo sé Que les va a gustar muchísimo Y Que la La última vez que estuvo aquí Pues causó mucha sensación Una voz Magnífica Que yo sé que a ustedes Les gusta mucho Interpreta Tranquilo Por aquí Puede ser Se va acomodando Ahí en la casita Realizamos ese tiempo En el micrón Porque es más fácil Para usted cantar así Me han dicho Los que saben cantar Los que cantan bien Estoy hablando De un hombre de Cartago Que lo he conocido En muchísimas Presentaciones Y la verdad Es un placer Es una voz maravillosa Que era lo que yo quería tener hoy Voces espectaculares Para salir un poquito Del esquema Y del formato Que hemos venido manejando Y sobre todo Una especie de homenaje Y especial En este sábado santo Estoy hablando de Manuel José Bienvenido A la vitrola Otra vez O una vez más Qué placer tenerlo aquí Como ha estado Ramón Mi hermano Muchísimas gracias Por la invitación De verdad Un placer estar aquí Y en este día santo Para manejar un poco más De esta música Para escuchar Ya que estamos hoy Como en En la tónica del silencio Sí, claro Una tónica un poco más tranquila Y hoy prometo Porque la otra vez Le hice exigencias Pues exigencias no Le pedí favores De que cantara Algunas canciones Que a mí me gustan mucho Pero esta vez El repertorio Sí está en sus manos Usted es el que me va a llevar a mí Y le vamos a dar La realidad a este programa Y sí quiero que lo llamen A saludar Incluso gente de todos Los departamentos Que tienen nuestra sintonía Como es Quindío Calda Rizaralde Y Norte del Valle Quiero que llamen A conocer y a saludar Una voz magnífica Como es Manuel José ¿Qué hay de nuevo Manuel José En esa vida maravillosa? Me imagino que muchos triunfos Cosechando muchos éxitos Y me imagino que muchas cosas Para este 2010 Que apenas empieza Trabajando mucho Gracias a Dios Tengo algunas presentaciones En Medellín En los clubes de Medellín En hoteles Viajando mucho Promocionando más que todo Una canción Un bolero Que pasamos a versión swing Blues Como estilo de New York New York ¿Pero es un cover O es una canción propia? No, es un cover ¿Qué canción? Se llama Polvo enamorado Es un bolero Del compositor Guillermo González De La Garza Mexicano Y es lo que estamos Como promocionando Pero obviamente Explorando muchos caminos Pero sin abandonar Digamos que la esencia Que es el que ¡Avión! ¡Aaah! Solo queríamos hacer La referencia Julito y Amal Estelidientes Para que la gente Sepa que este muchacho ¡Ay ya estamos! Ya lo sabíamos Ya lo habíamos aplicado Y realmente Es que el talento ¡Vuelve en la casa! Yo me quedo con la gana De escuchar un poquito De Polvo enamorado ¡Ah! Yo entiendo De Polvo enamorado Ah bueno Escuchemos un pedacito ¿Tú no le ibas a preguntar? No, no Yo no le iba a preguntar nada Yo quería escuchar la canción No más Estaba diciendo Que quería pedirlo En un avión Es que entendí Yo entendí otra cosa De volador Entonces por eso Que lo quería en un avión Pero que Manuel ¿Qué es igual? Para mí es igual No me importa No me importa Si has cambiado Nocturno de dolor Angustia, polvo y nada Soy Soy aquel Que se perdió Buscando la razón Del alma Y las estrellas Tú Llegaste a mi sufrir Resurrección Resurrección De luz Amor, pasión Y vida Soy Aquel Dolor De ser Por ti He vuelto A nacer Soy Soy Pol Buena Morado Por ahí Por ahí recuerdo algo Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Lo mismo Vamos a hacer una cosa Si tenemos Sabemos que tenemos un problema Se nos dañó allí Para sacar la llamada Vamos a hacer un intento Y ofrecemos disculpas A las personas Por si nos va a pitar O nos suena raro Pero la idea es que la gente Pueda comunicar con Manuel José A nuestra línea 329-1592 Vamos a dar paso a esa llamadita Aló, buenos días Aló A ver si se escucha Aló De arriba En el auriculo Arriba Marcelita Aló Alarse ahí Péguenos a la ladita ahí Aló Si ahí nos disculpan Por favor Aló Ahí sí Aló 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 Mientras hacemos Ahí le ensayo Cómo se vio Manuel José En esa presentación En esa época Estamos hablando Recordando tiempo Claro El tiempo ha pasado Claro Normalmente el tiempo pasa Estaba bien jovencito ¿Cómo te viste? ¿Cambiaste o no? 19 años 19 años ¿Cambiaste o no? Manuel Manuel ¿Cómo me veo? ¿Cambió o no? Ahora le pregunto yo a Manuel José ¿Cómo se ve Manuel José? ¿Cambió o no? Qué bueno que uno A través del tiempo Pueda reconocer que cambió Qué triste sería Para bien o para mal Para bien Para bien Para bien Para bien Ustedes no vieron No vieron En ese tiempo Manuel Lo que se usaba ¿Vos llegaste a usar de eso? ¿Qué? ¿La que tenía Moncho? La camiseta Vea Hoy en día Moncho utiliza Camisetas con almohada Vea Camisetas con almohada En la barriguita Le tiró duro a Moncho Sí Anteriormente Eran las camisetas Así pegaditas Hoy en día Mire Moncho utiliza Camisetas con almohada Pero yo también Quiero destacar Que el cambio No es solo físico También es de actitud De personalidad De más seguridad A la hora de estar Ante los medios Ante cantar En una presentación Yo creo que la forma De ser La personalidad Es algo nato Sí Y muy natural Y eso se conservará A través del tiempo Tal vez las experiencias La madurez Eso sí va cambiando Nos van forjando La forma Nos van moldeando Pero sin embargo La esencia Y la personalidad Siempre se conserva Eso sí No tengo más gripa Que una gripa Se le nota Porque a ti no está Todo mocoso Bueno Manuel Vamos a A molestar Para que nos acompañe Aquí en el escenario Para que la cantemos En vivo Con toda la fortaleza Y pues una voz espectacular Definitivamente Definitivamente Uno queda Con una potencia Sí señor Una de las canciones Más bonitas Pienso que es de las primeras Canciones que tuvo José José De pronto Ahora nos amplía Un poquito más Conocer más De la historia Yo no sé Si es de las primeras Canciones que tuvo José José Esa fue con la que Ganó un premio En Chile En el año 1969 Salió esa canción Uy Hace un rato Del señor Dino Ramos De Dino Ramos Que también era Cantante De Prete Nos vamos de una vez Con la pista muchachos Aquí está La nave del olvido Manuel José En la mañana Sí señor Espera Aún la nave del olvido No ha partido No condenemos al naufragio Lo vivido Por nuestro amor Por nuestro ayer Yo te lo pido Espera Aún me quedan en las manos Primaveras Para colmarte De caricias Todas nuevas Que morirían en mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Espera un poco más Espera Aún me quedan alegrías Si te fueras Si te fueras Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintieras Te adoraría Aunque tú no me quisieras Espera un poco Espera un poquito más Un poquito más Para llevarte Para llevarte Mi felicidad Espera un poco más Un poquito más Un poquito más Lolo Lolo ¡Qué va! ¡Qué va!